Buenas tardes mi gente, aquí el DJ de los DJ de Jay Z, que ayer estuvimos en Zaragoza, en la calle, nos encontramos nada más y nada menos, ¿con quién? Con el padrino del mambo, el rayo va, que le estuvimos haciendo un par de preguntas heavy de la calle, y ahí mismo lo dejamos con quién? Con el rayo va, el, me quité y disfruto la entrevista que le hicimos, el padrino del mambo. Un mensaje a mi público, primeramente saludos y gracias a todos, a todos ustedes, y un aplauso, un abrazo, y feliz navidad, feliz año nuevo para todos ustedes, a todas esas personas que me han apoyado hasta ahora y que han cambiado en el rayo va, saludos, feliz navidad, felicitas años, y pasos en los heavy, totalmente, el rayo va de este lado, no a las drogas, ok, no te sabe, ni nada, no te sabe, 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 no te sabe. Ya tu sabes por ahi viene Viene... Viene... Me colé I beat my head El video oficial Producido por G6 Producción Es lo que se va a lanzar El nuevo álbum El nuevo proyecto de Radio A Videoclip oficial Y el tema oficial Productores de televisión Como siendo de Radio A Y el productor del tema de Radio Baja Es una traducción completa Que trae el sexo con Radio Baja Es algo nuevo como una combinación de Vídeos viejos Todo es un solo álbum Pero los próximos en la calle Ya tu sabes mil copias Brindo por ustedes Es humo de la lana Por cierto Los de Magongo Los de Magongo En verdad en verdad En ocasiones vuelve Magogia 9 Y en verdad en verdad Yo no soy gracia porque me apoya De lo que ellos pasan El 9 El rayo cada vez se expande Y crece más Que tengo un público que me apoya aquí Y que tengo un público que me apoya aquí Por eso le mando saludos a los de Magongo A los de Magongo A los que no se llama Magongo Que me apoya aquí Si no Si no Todos somos latinos La revista Bacana Latino FM 95.2 Ya tu sabes lo que es Más el show allá En Barcelona Saludos a la mega Y ya tu sabes a todo el público latino Saludos a mi pana oficial Y me dije a mi productor DJ Z En cadena Ve que lo que es Toda la gente que trabaja conmigo Ya tu sabes que lo que es Saludos a todos los muchachos Que están muy bien Ehhh Ehhh Ya tu sabes A ver si nos pagamos Que no se sientan Que este tipo de gente está bueno y cotizado Hay que ver que lo que es Nos la vamos a su cola Aquí estamos A que le gustó No es verdad que si Yo sabía que le iba a gustar Ahora vamos a una cosa Más chévere Ahora la vamos a dejar con un concierto Que estuvo en el trópico A casa llena Como él solo sabe hacer A compañero de Kisman Con la voz melodica El whistle Ya tu sabes Lo dejamos con ese Pedacito Para que lo disfrute El JZ Tu sabes El DJ de los DJs Y lo dejo con la voz El Dino El Rambo El Rayo El Rayo El Rayo Y se vuelve loca Ella no machuca el timón Pero por la voz Machuca, machuca Que ella sabe machuca Machuca, machuca Que yo la quiero mancar Machuca, machuca Ella sabe machucar y acusar, y acusar A ellos no hay lo hay A mi padre le pide machucar Que machuca los dedos Venga a mi mojito Venga a mi mojito A mi padre y yo lo conto Venga a mi mojito Venga a mi mojito Venga a mi mojito Toda la mujer que vuelva la taña Como si no fuera el suyo Me lléganme conmigo Y hagan una bulla Toda la mujer que vuelva la taña Como si no fuera el suyo Oye, una mañana tu me fadal Oye, una mañana tu me fadal Ahí está en práctica La otra forma de un instante Distribución Tome allí Antichí El mandado del banco Está en mi amζ Madre te digo Venga a mi mojito Venga a mi mojito Me he tirado, a mi merino, y me he chocado, me voy para mi morir, me he tirado Uy, me lo vi, a ti va el par y te vamos a venir, va a tener hecho y te vamos a ver Mami, mojito, te pago en ti, te vamos a mirar, entrando, se me goza, te da, te brinda, te da Oye, mami, muevo esta cadena, y todo el mar, y a mi la raza, que estás soltera No me supo lo espagando y le goza a otra, que es una faixa como otra cualquiera Pues o tengo hoy chelero y no tú, que de su superior acállulo tú Es una vaina diferente, para todos los pot clipense le ojo Machuca, 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 ella sabe machuca, 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 y yo la guerra, oh my no Machuca, machuca, ella sabe machuca, reykatusan, rey en el zona hay roba Vamos a admin y instalarnos y machucarnos y juntos a Alexos Vamos a repetirme. 해� 하면서 y machucarnos, ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!